Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este caso estamos con los crones, pero vamos a jugar un solitario, pero que pasa, no van a entrar superhéroes celestiales nuevo, y neoblack balón de oro, nuevo, porque este tiene 100 y este tiene 96, entonces esto le ganan a todo, y eso no puede ser, bueno, vamos a empezar, voy a coger este y este, 74 y 79, ver cuáles son, este 79 y este 74, entonces le ganan, entonces lo dejamos aquí, y este lo mezclamos con otro medio, y ya está, supongo entrenador, y este, 77 y 4, y este lo mezclamos con un medio, esta defensa, y este, 78 y 74 le ganan, entonces, vale, ahora lo mezclamos con un defensa, esto va a ser esto, perfectito, ahora sacamos, esto delantero y delantero, 75 y 78, le ganan, ay que tengo que enseñar a los crones, este era un delantero, bueno, lo mezclo con un delantero, perfecto, portero y medio, a ver, 75 y 76, uy, ese 76 le ganan, y medio, bueno, eso lo mezclamos con un portero, y medio, 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 y medio,